Busca Tayo en YouTube Cinco conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que Nada de saltar más en el colchón Cuatro conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que Nada de saltar más en el colchón Tres conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que Nada de saltar más en el colchón Dos conejitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y le dijo que Nada de saltar más en el colchón Nada de saltar más en el colchón Nada de saltar más en el colchón El huevo rojo rueda ya Rueda ya, rueda ya, rueda ya El huevo rojo rueda ya Frank Frank, Frank ya va hacia allá Nina, 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 Nina Frank, Frank ya va hacia allá Para apagar el fuego El huevo rojo rueda ya El huevo rojo rueda ya El huevo rojo rueda ya Poco con su brazo va a acabar Acabar, acabar Poco con su brazo va a acabar Va a acabar El huevo azul rueda ya Rueda ya, rueda ya El huevo azul rueda ya Pat Pat va en camino a restar Wiu, 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 wiu Pat va en camino a restar Alma lo a restar El huevo verde rueda ya Rueda ya, rueda ya El huevo verde rueda ya Max Max va en camino a cargar A cargar, a cargar Max va en camino a cargar Todo a cargar Huevos de colores ruedan ya Ruedan ya, ruedan ya Huevos de colores ruedan ya Equipo de rescate y autos de carga ¡Ja! Había diez en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Tres! Había dos en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Dos! Había dos en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Entonces todos revolcaron Y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama Y el pequeñito dijo Revuélcate, revuélcate Revuélcate, revuélcate Revuélcate, revuélcate Revuélcate, revuélcate ¡Chao, chao! ¡Buses! ¡Pi-pi! ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Buses! ¡Pi-pi! ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Pi-pi! Cinco pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitán ¡Pi-pi-pi! ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Solo cuatro regresaron! ¡Pi-pi-pi-pi! ¡Cuatro pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitán ¡Pi-pi-pi! ¡Solo tres regresaron! Tres pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitán ¡Pi-pi-pi! ¡Solo dos regresaron! Dos pequeños buses van Por la calle corriendo ya Con el claxon pitán ¡Pi-pi-pi! ¡Solo uno regresó! ¡Solo un pequeño bus va! Por la calle corriendo ya Yo con el claxon pitán ¡Pi-pi-pi-pi-pi! ¡Oh! ¿A dónde fueron todos? Pequeños buses vamos Vamos a buscar ¿Dónde se encontrarán? Con el claxon pitán ¡Pi-pi-pi! ¡Todos regresaron ya! ¡Pi-pi! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¡Hola a todos! ¡Cantemos juntos! ¡Aquí vamos! ¿De qué color es? Es rojo, es rojo ¿De qué color es? Es naranja, es naranja ¿De qué color es? Es amarillo, es amarillo ¿De qué color es? Es verde, es verde ¿De qué color es? Es azul Es azul Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¿De qué color es? Es morado Es morado ¿De qué color es? Es rosado Es rosado ¿De qué color es? Es café Es café Es café Es café ¿De qué color es? Es blanco Es blanco ¿De qué color es? Es negro Es negro Rojo, naranja, amarillo, verde, azul Morado Morado, rosado, café, blanco, azul Morado, rosado, café, blanco, negro ¡Sacad, rosado, café, blanco, 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 blanco! Cinco monitos brincan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Tallo llamó al doctor y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Tallo llamó al doctor y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Tallo llamó al doctor y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Tallo llamó al doctor y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama Un monito brinca en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Tallo llamó al doctor y el doctor explicó No más monitos brincando en la cama